Creo que le pegué igual de bien a la ola el día de hoy ayer, sobre el green no estuve muy claro, pero terminó haciendo una ronda bajo par con un gran tiro en el último año, así que quedo bastante contento. Creo que he aprovechado muy bien los par 5 y he hecho los birdies donde se deben hacer. Es un campo que si uno está desde el rough es bastante difícil y poteando en bajada se puede complicar mucho la ronda, así que hay que estar bastante inteligente con el segundo tiro para dejarse el pote en su vida. Sí, claro, todo el mundo creo que tiene presión en este momento, pero falta mitad del torneo, así que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, pegarle bastante bien a la ola y de pronto mañana entran un poco más los pote, entonces estaré bastante bien para el último día.